Música ¿Qué tal dibógrafos? Bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo aquí en el canal de Laura Fotopain Si es la primera vez que estás visitando el canal, espera a mirar el vídeo Porque creo que te va a encantar quedarte, suscribirte al canal Suscribirte y regalarme un like si te ha gustado esto que te traigo hoy ¿Saben qué pasa? Que esto del hiperrealismo es como un bichito que se te mete en el cuerpo Y cada vez quieres explorarlo y cada vez quieres crecer Y cada vez quieres encontrar nuevas vías para alcanzar todo el nivel de detalle que puedas En los dibujos y en las fotografías y en todos los sitios Pues hoy traigo algo diferente a lo que están acostumbrados a verme dibujar en el canal Y es un hiperrealismo digital Si me sigues en las redes sociales sabes de quién estoy hablando Porque además me acompañan aquí detrás Pues he estado dibujando todos estos días dos manzanas a través de Photoshop A través de Photoshop Pero con una técnica diferente, no un fotomontaje de lo que habitualmente Pues he traído al canal o suelen verme dibujar He estado dibujando, probando, pinceles, mezclando tipos de pinceles, texturas Hasta alcanzar algo como esto Pues sí, sí, estamos explorando el hiperrealismo Ya no solo en el método tradicional, sino también en el método digital Y estas dos que ves aquí Estas dos son las protagonistas del vídeo de hoy Vamos a ver el proceso paso a paso del dibujado del hiperrealismo digital Y el dibujado de estas dos Con una tableta gráfica muy simple No es nada del otro mundo No es de las más caras, no es muy complicada Y sencillamente pues con esto Photoshop y estas modelos Pues nos va a salir un resultado que creo que está bastante bien Si lo has visto sabes que están bastante bien Que dan ganas de comérsela Así que te dejo el vídeo para que lo veas y lo disfrutes Todo el proceso completo Un timelapse que de verdad te va a gustar muchísimo Por cierto, recuerda que voy a hacer un historial de esta semana Que yo estreno vídeos los martes y los jueves a las 7 de la tarde Y que este fin de semana empezamos con un proyecto nuevo Para los directos de los viernes y los sábados ¿Que no sabes qué proyecto es? Pues mira, este que está aquí Lo vamos a empezar a realizar ahora los viernes y los sábados en directo Apartando los vídeos que estrenamos entre semana Y los miércoles las clases en Patreon Ahí sí vas a aprender Ahí te voy a ir paso a paso lo que voy haciendo en el dibujo Como voy mezclando las herramientas que vamos usando Estamos terminando un proyecto muy chulo ahora mismo con John Nieves Puedes inclusive tener acceso a las clases anteriores ¿Dónde puedes ver esto? En el enlace que tienes aquí Pincha aquí, ve los niveles que se adapten más a tus necesidades Y acompáñame los miércoles a mí y a nuestra comunidad Que somos ya algunos ahí por ahí Pues siempre mejorando en el dibujo Practicando, haciéndolo a la par Mostrando todo el camino que ya he recorrido para alcanzar Pues lo que estás viendo ahora mismo Así que nada chicos El proyecto de Patreon del mes que viene Está súper súper chulo Ya lo tengo elegido Solo se los tengo que mostrar Igual tienes acceso a las clases online Aquí mira, en el botón de unirse de la membresía de YouTube Pues también puedes tener acceso si aprietas ese botón A las clases online de los miércoles a las 10 y media de la noche 10 y media de la noche hemos movido los horarios Antes eran a las 10, ahora son a las 10 y media de la noche Las clases de Patreon los miércoles y los viernes y los sábados Directos dibujando el dibujo que ya te mostré Que no lo has visto Pues mira para atrás el vídeo Para que vean lo que vamos a hacer ahora En los directos Chicos, muchísimas gracias Yo siempre que traigo un dibujo nuevo Siempre que traigo un dibujo nuevo Pues... A ver, siempre que sea comestible Ojo, eh Siempre que sea comestible Ya nos hemos comido quicá Nutella Fresas Pues... ¿Qué tal si a esta apetitosa manzana Le hacemos el honor Ya que ha servido de modelo toda esta semana Ya que han quedado tan bien No solo en la fotografía Sino también en el dibujo Pues... ¿Qué tal si... Nos alimentamos bien y sanos Mientras ustedes ven El dibujo De ellas dos Chicos Chao, chao Un beso grande Se les quiere Y nos vemos en todos los proyectos Que nos quedan alrededor de la semana Se les quiere muchísimo Chao, chao Y si eres nuevo Suscríbete Suscríbete Apoya el canal Apoya el canal Chao Mmm Mmm Qué buena por favor ¡Va! Ya que sí! ¡Va! ¡Va! Gracias por ver el video. 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 Gracias.